Sicarios y pandilleros no respetan la vida de los niños. Este fin de semana, una menor de 10 años murió durante un tiroteo, mientras el jueves pasado, otro menor falleció en un hecho similar. A los pandilleros y sicarios parece no importarles la vida de los niños y niñas. En calle 12, provincia de Colón, una pequeña de 10 años falleció al recibir un disparo en la cabeza en medio del enfrentamiento entre pandillas. El domingo, en Curundú, otra niña de 10 años recibió un balazo en el costado derecho. El jueves, en las mañanitas, un niño de 7 años murió y otro de 9 resultó herido en momentos en que un sicario llegó a su hogar para acribillar a su familia. El ataque iba dirigido al padrastro de la víctima. La niñez es parte de los objetivos de la delincuencia. Sin lugar a dudas, el análisis de la delincuencia por parte de las autoridades tiene que cambiar. Prestar atención, papá y mamá, la responsabilidad es del hogar. La responsabilidad sigue siendo del hogar. No es el policía, no es el maestro, no es la iglesia, no. Es en el hogar que ellos reciben los valores. Miembros de la Iglesia Católica manifiestan que la ola de violencia se debe a la desintegración familiar. Jungámonos a actuar, no estemos echándole la culpa ni la responsabilidad a más nadie. Hagamos nuestro trabajo, tomemos acción dentro de nuestros hogares. En uno de los tres hechos delictivos contra menores hay una persona detenida. La sociedad panameña pide penas máximas. Linda Brand, Next Noticias.